Música Música Uno Dos Arriba Dos Cuatro Mambo Música Baila, 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 cha, cha, cha Música Música Vamos a hacer ahora un pequeño variado que vamos a hacer con música de otro mundo, de música de estos tiempos. Dice, ay que digan que soy, mi paletina donde voy, yo doy gracias a Dios, por donde está, donde estoy, amor. Y mira, es que apresa que me está volviendo nieta, es que apresa que me rompe el coco. Y mira, es que apresa que me rompe el coco. Y mira, es que apresa que me rompe el coco. Y mira, es que me rompe el coco. Y mira, es que me rompe el coco. Y mira, es que me rompe el coco. te vas a hacer el café ahora no te vayas, te vas a hacer el café